Estamos viendo una noticia importante, digamos una noticia nacional que sale desde Córdoba. El gobernador de la provincia, tal vez no sea una noticia que nadie esperaba, pero ya así oficialmente se da. Acaba de anunciar que será candidato a presidente, oficialmente, lo acaba de anunciar. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que será candidato a presidente en las PASO por una coalición que represente al trabajo, la producción y supere la grieta. Schiaretti confirmó la decisión al arribar a San Francisco, donde inaugura un nuevo edificio escolar, proa y obras de infraestructura básica, sañamiento clovacal y pavimentación de la avenida Antártida Argentina. Así lo decía Schiaretti. Bienvenido, gobernador. Una pregunta. La siguiente es esta. Ya se han presentado ya los candidatos a nivel provincial. En vistas a las PASO, a nivel nacional. ¿Se va a presentar? ¿Va a ser candidato, presidente? Yo quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en los próximos PASO del mes de agosto y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo los argentinos. ¿Con esto se busca la renovación del peronismo a nivel nacional, gobernador? Lo que buscamos es una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo. Y esto es lo que buscamos y yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros de que la prioridad tiene que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta que es lo que nos impide gobernar como corresponde y también ser un país normal porque lo que precisamos es ser un país normal en Córdoba. ¿Qué tenemos? ¿Qué trabajamos juntos? Fíjese, vamos ahora a inaugurar cloacas para que el 90% de la ciudad de San Francisco tenga cloacas. Bueno, esto acaba de ocurrir, seguramente será una noticia nacional, el gobernador de la provincia de Córdoba, siendo gobernador de la provincia de Córdoba, anuncia que participará de las PASO como candidato a presidente de la República Argentina integrando una corriente tal vez del centro, ¿no? Como él mismo la llamó en algún momento, una especie de avenida. Sí, de avenida del medio. De avenida del medio. Él ha definido acá, no sé si lo dijo allí, por una coalición que represente el trabajo, la producción y supere la grieta. Esa sería un poco la definición de Schiaretti cuando arribó precisamente a San Francisco y acompañado por el candidato a gobernador, intendente de Córdoba, candidato a gobernador y ex intendente San Francisco de Yarjón. Gracias.